Estamos grabando de hace un rato, jodanse Y a los jodadores del barrio Siempre te estás quejando Y a los punkis criticando Criticas las luchas ajenas Pero tú no haces nada por ellas No queremos más Poderos jodadores en el barrio No nos gusta la pandilla No nos gusta tu letalgo Siempre te estás quejando Y a los punkis criticando Tranquilo tío que es nosotros A ti también te odiemos No queremos más Poderos jodadores del barrio No queremos más Poderos jodadores del barrio No queremos más No queremos más